Sabéis que de vez en cuando en este canal intentamos buscar los scams de Roblox en los que nos prometen un montón de Robux gratis Pues en esta ocasión chavales da la casualidad de que uno de estos supuestos scams me han salido de recomendados en la página de inicio de Roblox Así que chavales vamos a probarlo Y mira chicos es este juego el que me han recomendado que pone aquí delivery instantáneo entrega instantánea tiene aquí diferentes imágenes en las que pone aceptar o declinar de 0 a 64 mil Robux Aquí de 0 a 1 millón de Robux y de hecho mirad pone esto es legal like al juego si conseguiste los Robux y tiene 81 mil me gustas pero que me estas contando Y dice disclaimer este juego no va en contra de los términos y servicios de Roblox no promueve scams Vamos a ver aunque por lo que estoy viendo aquí para poder jugar hay que pagar 99 Robux esto ya pinta mal Pero bueno sea por vosotros chavales me voy a gastar 99 Robux para intentar conseguir Robux gratis verás tú que al final me van a dar 10 Robux y claro si me gasto 99 y me dan 10 pues vaya tela Ala comprando el acceso ya lo tengo chavales deseadme suerte Ala pues vamos para adentro Vale y ya estoy en el juego y lo que más me extraña es que me han dado un emblema de que ya he conseguido Robux Esto es muy turbio chavales vamos a ver Bantalla 0 donado 0 Vale vamos a ver es una especie como de Obi no tenemos que llegar hasta la parte de arriba Oye por como puede ser que le haya dado me gusta a la cosa esta ¿Quieres agregar a favoritos del juego? Pues va a ser que no compañeros a ver en la tienda tenemos Speed Coil, Gravity Coil, Magic Carpet Es que claro fijaos que hay que pasarse 106 niveles Vamos a ver a ver cuánto se tarda en pasar 10 niveles por ejemplo y multiplicamos y más o menos así podemos ver cuánto tardamos en llegar al final Llevamos 2 niveles un 1% vaya tela vaya tela a ver otro por acá a ver no hace falta ni saltar madre mía con el Obi este no no hace falta ni saltar Vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí Eh chavales llevo llevo ¿Cómo espera un momento? 4% Ah bueno claro sí claro 4% porque tengo que hacer 100 y poco claro 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 Evidentemente ¿Cuánto vale? Darle al finish 399 Robux vale 399 Robux y supuestamente consigo Robux infinitos allí Voy a darle a ver gifs vale si paso 100 minutos me dan un aparato de música de estos Eh váyate la tienda ¿Cuánto vale? El Magic Carpet 349 es prácticamente lo mismo que el ir hasta el final Claro y funcionarle hasta el final Y por alguna razón hay una espada pero claro en este juego el tamaño del servidor es de 1 O sea no vale de nada teo ¿Con quién me voy a pelear? Mirad todos los servidores están completamente con una sola persona Vaya tela vaya tela de hecho pone invitar ¿Pero a quién voy a invitar si no puede entrar nadie? ¡No manches! Vaya tela vaya tela bueno vamos a ver chavales Yo por vosotros ¿Esto qué es? ¿Un momento? Esto es otro juego ¿Verdad? ¿Es otro juego? No pensé que esto me iba a teleportar a otro juego Pero no 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 me está teleportando a ningún sitio ¡Vamos a ver! ¿Qué? Ah sí si me está teleportando Madre mía Ritz Tycoon A ver ¿Es el Tycoon? Eh... Welcon me han dado el emblema del Welcon No tiene ningún jugador este juego Vaya tela ¿No? Eh... Vuelvo 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 al otro Tío este juego ¿Cómo puede ser que tenga tantos votos positivos? No me lo puedo explicar Bueno a lo mejor claro a lo mejor han comprado el juego Era otro juego anteriormente Que tenía muchos votos Era un juego muerto o algo así ¡Quita hombre! Que no voy a invitar a nadie Era un juego muerto o algo así Y entonces... Eh... Tiene los likes que tenía el juego anteriormente Bueno da igual Vamos a ir a finish Vamos a ir al final A ver si en el final me dan algo ¿Vale? 399 Robux ¿Eh? Esto es por vosotros chavales 400 Robux Vale Nivel 100 Reclamar Pone reclamar Espérate pone reclamar Pone reclamar chavales Hemos llegado al último nivel Y pone reclamar Estoy nervioso eh Estoy nervioso Quiero mis Robux Por favor al menos un Robux Dame uno Uno solo Uno solo Mira mira Conseguir Robux Oh chavales Vale 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 Le di a la E E Vale Vamos 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 ¿Qué? Finish time to get Robux If you leave your timer will reset Tengo que estar 150 minutos conectado al juego No te creo chavales Esto Espérate a ver si lo puedo hackear Uy está lleno de errores esto eh Mirad está Todo esto que veis aquí en rojo Son errores A ver ¿Qué hago chavales? Me quedo aquí 149 minutos Esperando a conseguir los Robux Voy a hacer una cosa Claro el problema es que Iba a decir Os lo dejo a vosotros Pero claro es que cuesta Cuesta 99 Robux Meterse en este juego No verdad chavales Ninguno va a hacer eso Para ver si realmente nos dan los Robux Bueno Eh Voy a hacer una cosa No lo voy a hacer ahora Pero lo voy a hacer en los próximos días Atentos a las redes sociales ¿Vale? Atentos porque Voy a publicar en las redes sociales El resultado de estar aquí Los 150 minutos A ver que pasa Lo haré seguramente en Instagram O en Twitter En las dos En la descripción tenéis mis redes sociales ¿Vale? Para que me podáis seguir Y ahí Estad atentos Vamos a probar otro juego A ver si me intentan timar también Oh de hecho mira Si Debas del juego No podrás conseguir los Robux Si le doy Ja ja Salir Me avisa Me piro Espera a ver si vuelvo a entrar Estoy en el último nivel Vale sí 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 A ver voy a resetearme un segundo Reset Ahí Me reseteo Y supuestamente estoy en el último ¿No? Esto para hacer Poder hacer la prueba Vale sí 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 Mira estoy aquí Estoy aquí en el último Perfecto Bueno ahora sí que sí Vamos a otro juego Otro juego que me había salido recomendado Y es lo raro de todo tío Que yo no he buscado Lo típico de Robux obvio Cosas así No 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 he buscado nada Me lo han recomendado Y es este Y dice de nuevo Disclaimer Bueno 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 Este juego no va en contra De las reglas de Roblox No prometemos scams Bueno Vamos a darle 49.000 me gustas ¿Y cuánta gente jugando? Eh a ver a ver a ver 528 Ala Bueno pues vamos a ello A ver a ver Estamos entrando Ay madre mía Madre mía Madre mía Locurote locurote Quiero quitar la música ¿Cómo lo hago? No se puede ¿verdad? Vale quitamos la música O sea el sonido de Roblox En realidad Y también me pone lo de No te vayas Porque todavía Tienes que conseguir el premio Vale ¿Y el premio cuál es? A ver a ver a ver Un momento ¿Ahora tengo que llegar? Hasta allí arriba ¿En serio? A ver un momento Aquí pone más 100.000 Un momento un momento Ojo 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 Espérate 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 Que aquí pone más 100.000 ¿Un segundo? A ver a ver a ver A ver si llegamos eh No se yo eh Uf no se puede tío Espérate Pero Si saltamos los dos No 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 Si saltamos los dos Si se podría ¿no? Buah 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 Esto Mirad 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 este salto No se puede tío El salto Mira mirad 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 Llego por aquí Por aquí parece que sí Por aquí parece que sí Pero luego resulta que A este no se llega ni de coñísima tío Pero ni de coña ¿verdad? Buah espérate espérate La Magic Carpet ¿Cuánto vale? 200 Robux Eh ¿Esto qué es? Un Rainbow Coil ¿Y esto para qué vale? No 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 me lo dice Una nave espacial Flying Rocket 139 Uf Vale espérate un momento Un momento un momento Eh ¿Nos gastamos? Es que al final Voy a perder más pasta De lo que voy a conseguir Oh mira mira Del team de los ninjas Grande Una chica del team de los ninjas Vale tenemos otra opción Y es Tirar para arriba ¿no? ¿Qué pone aquí? Dale me gusta Muy bien Sí eh Y ahí arriba que podemos conseguir cosas Vamos a intentarlo Oye voy a ver si digo comandos de admin Por si acaso Voy a poner fly No tienes suficientes permisos Para usar el comando fly Vale no puedo volar Pues nada vamos a hacer como el otro día En el que tuvimos que estar 999 millones de años Subiendo Una escalera infinita Para no conseguir nada Y a ver si aquí conseguimos algo Vale acabo de pasar por una zona En la que Esto no me dan gratis ¿verdad? Ni de coña gratis Aquí no hay nada tío Al menos he podido entrar gratis Oye os digo una cosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Veo 10 plataformas Espérate Que si salto mucho Buah tenía que haber hecho por el otro lado ¿verdad? A ver Un momento Ojo 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 que la tengo Vale 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 La técnica La técnica para caer aquí Es subir mucho Vale vale Espérate 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 Yo creo que podría eh Yo creo que podría avanzar Y llegar aquí gratis Va a ser esa Yo creo que de hecho De aquí podría Vamos a subir un par de plataformas Hasta aquí Y saltamos ¿Qué os parece? Espera que de aquí La cabeza no pasa Un momento Un momento Hay que hacer una técnica De salto aquí Vale Uy he perdido un poquito Pero no pasa nada Voy a poderlo Voy a poder hacer Venga una de las plataformas Vamos a por la siguiente Y saltamos A por los Robux chicos Oh mirad 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 Me han dado aquí con esto Una galleta Madre mía Que calidad Oye en 29 minutos Me dan la Me dan la Flycarpet esta La La ¿Cómo se llama tío? La alfombra mágica No verdad No va Uy 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 Espérate 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 que voy a ello Chavales voy a ello De hecho espérate que puedo saltar desde aquí Oh Vale vale Calculando el objetivo eh A ver lo tenemos más o menos Yo creo que si no Mirad Está un poquito más Hacia este lado de aquí Vale 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 Voy a saltar eh Voy a saltar chavales Tres Espérate me voy a comer la galleta Mmm que rica galleta Es la galleta Mmm Huele a Robux esta galleta Vale chavales Estamos ready Estamos ready Tres Ahora tengo la capa de los ninjas Que es poderosísima Dos Uno Saltamos Vale avanzamos 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 He llegado He llegado He llegado Pero tiene un cristal o algo No Espérate 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 Que trampa tío Mirad Aunque lleguemos aquí al pivote este No se puede acceder A ver Hay un cristal invisible para no poder acceder No te creo tío A ver Voy a saltar aquí eh Un momento No se puede Mira Que trampa Que trampa Lo tienen trucado Lo tienen trucado No se puede Mira tío chicos Mira chicos No se puede Está trucado No Que trampa tío No puede ser No puede ser Me lo imaginaba en realidad Mirad 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 Está trucadísimo No te creo Vuelvo a estar aquí en la parte de abajo No No te creo hermano Bueno chavales Aunque me pegue aquí el aviso Me piro de aquí Y es que mirad las recomendaciones tío Hay un montón de juegos aquí Que prometen un montón de robux Y de hecho Es que este por ejemplo 87% de votos positivos 91% de votos positivos ¿Qué es esto? Más un robux Cada cada 86% Vamos a meterme en este 86% Pero vamos a ver Y me he gastado 99 robux Para intentar Meterme en uno Finish the bridge To unlock rewards Vale Vamos a darle aquí ¿Por qué le he dado aquí? ¿Qué pasa? ¿Reclamar? ¿Por qué me abre esto? De invitar Que no quiero invitar Que no hombre Tampoco a favoritos ¿Dónde tengo que subir? A ver ¿Dónde están los robux? Aquí Los robux Si pasas el puente Recibirás una sorpresa Invita a tus amigos Clicando en el botón Para recibir más regalos Y además es Es Hazen Miradle El de El de Donate Please Este Vaya tela Vaya tela con el Hazen Aquí venga Soy un crack Y me lo voy a hacer de una Todo Mira de una De una Ahora para acá Oye Soy un crack ¿No? ¿Cómo que? ¿Hola? Oye 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 Soy buenísimo Soy buenísimo Mira mira Aquí aquí No En serio No te creo ¿Hola? No es que hay muchas que son buenas ¿No? Mira son todas buenas tío Excepto cuando llegas a una parte Mira mira todas estas son buenas Ahí 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 Vale son todas buenas hasta llegar a un sitio En el que dices Vaya Te mueres Y ponen el símbolo de los robux allí A ver Skip ¿Cómo que skip? ¿Cuánto vale? 500 robux Vaya tela 500 robux O sea ni de coña Para que no me den nada Access card ¿Qué es esto? La trajeza de acceso Vamos a tirar para allá Un momento Vale 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 Muy bien Saltamos 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 Aquí había uno que había que cambiar ¿No? Algo así Vaya Tío Te lo había hecho súper bien Invita a 20 amigos ¿Reclamar? ¿Qué me dan? ¿Se invita a 20 amigos? ¿Me dan algo? A ver vamos a darle aquí No he invitado a nadie ¿No? No es que no he invitado a nadie En realidad no me va a dar nada Tío No lo entiendo No entiendo ¿Por qué estos juegos tienen tantos votos positivos? Es una absoluta locura Porque en realidad no aportan nada tío Que me recomienden Recompensa secreta de Robux Que son Robux básicamente Un parkour easy hobby Madre mía Esto es para mí Porque como soy tan manco con los parkours Seguro que para mí es Oh mira mira Buah Este ya me lo sé chavales Este yo ya me lo sé Este es el típico que aquí no puedes pasar ¿Verdad? Buah 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 Esto ya me ha pasado en algún otro vídeo ¿Eh? Esto ya me ha pasado Y la vamos a liar Espérate Espérate A ver saltamos aquí Saltamos Ahí perfecto A ver a ver Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Vale Avanzamos 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 No pienso comprarme nada ya ¿Eh? No pienso gastarme más Robux En estos juegos chavales Ni uno Bien 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 Vale Este está pasando por el lateral ¿Se puede pasar por el lateral? Oh ¿Vale? 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 Y vale Todo el truquamen Vale 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 Y ahora Esto ya me ha pasado en otro vídeo tío Esto Al principio consigues llegar hasta aquí Pero luego al último no puedes llegar Es imposible O sea no se puede ¿Eh? Ya lo digo Vaya tela No se ha pasado ni el primero Lo intento una vez más A ver por aquí Por aquí Espero no morir aquí ahora Un momento A ver Vale 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 Bien Bien Perfecto Y ahora hacemos aquí la 13-14 La 13-14 La 13-14 La 12 y media Y la 16-16-16 cuartos Perfecto Bien 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 Y ahora del tirón ¿Eh? Sin parar Vamos 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 Y no se puede Oh ¿Qué qué 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 qué? ¿Qué qué qué qué? Mis Robux ¿Dónde están mis Robux? ¿Dónde están mis Robux? Mis Robux Ponía cargando recompensa Ponía cargando recompensa Ni de coña ¿Verdad? Ni de coña chavales Por favor vosotros no perdáis el dinero De verdad os lo pido ¿Eh? Pero al menos espero que os haya gustado el vídeo Y que deje un pedazo de me gusta Porque más allá de conseguir Robux He perdido bastantes Así que por favor un pedazo de me gusta Y si vosotros compréis Robux o el Roblox Premium Ahora mismo A la tienda Para poner el código ROBI23 Abajo del todo ¿Vale? Así estaréis apoyando el canal Y ya que he perdido Robux Pues bueno A ver si alguno pone el código ROBI23 En la tienda de Roblox Y bueno pues me pongo feliz No olvidéis suscribiros Para unirnos a la familia de los Robichuelos Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos Adiós Chau 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 ¡Suscríbete!